en el vídeo anterior partíamos desde belén catamarca rumbo hacia el norte por la ruta 40 pasando por el eje y esta vez siguiendo derecho para seguir por el norte pasando por gualfín luego la ruta 40 desvía un poco hacia el este luego continúa hacia el norte pasaríamos por santa maría y cruzando el puente luego pasaríamos por las mojarras de ahí seguiríamos por la ruta 40 hacia el norte y cruzaríamos desde la provincia de catamarca a la provincia de tucumán luego de pasar por varios poblados llegaríamos a la entrada de la ruina de quilmes y después de hacer un camino de ripio en muy buen estado de cuatro kilómetros llegaríamos a la ciudad sagrada de quilmes saliendo de las ruinas de quilmes llegaríamos de nuevo a la entrada y ahí retomaríamos por la ruta 40 hacia el norte pasaríamos por varios poblados incluyendo colalado del valle todavía en la provincia de tucumán cruzaríamos de tucumán a la provincia de salta para finalmente llegar hasta cafayate ahí haríamos tiempo en la plaza principal en la iglesia y en el puesto artesanos para luego ir a las cabañas bueno llegamos a cafayate al fin después de las ruinas después de visitar la ruina el marco está esperando que salga esa chate que está por salir en un ratito vamos a ir al hotel estamos acá en la plaza principal así que vamos a hacer tiempo y seguimos vamos a tener la que no va a comprar con eso mira que venimos en abstinencia tres días hay ganchos, ganchitos, ganchitas, las niñas bailarinas, allá quieren bailar bueno allá está la dirección de turismo ¿se animan? ¿cómo se vuelve su vida? crema, nos va a pedir crema, talco muy lindo y las montañas de fondo también porfí, porfí, dos pasitos y me muero porfí, déjame hacer tu chinita porfí, en forma de forma rojo, ¿correcto? porque en la mañana el otro juvenil se llora, ya tiene destino para abajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Esos aviones son los que tiras y dan una vuelta? Sí, lo hacen looping. ¿No te gustó nada de ahí, Toto? ¿No te gustó nada de ahí? Mira ese turbante de rastas. ¿No te gustó nada de ahí? Paola. ¿Ves ese turbante de rastas? Esas son años y años sin lavarse el pelo. Años y un nido de rastas tiene ahí adentro. Sí, imagínate el cagazo de cuando le empieza a llover. Decís, se me desarma esta. Ay, mirá el moqui. Imagínate meter visto en el arena. ¿Viste ese turbante de rastas? ¿Viste ese turbante de rastas? ¿Viste ese turbante de rastas? Marcos, el tío rojo aquí estás. Y el Toto también. ¡Basta! ¡Minala ya! ¡Oh, qué mala onda que tiene el changuito! ¡Basta! ¡Mirá, tienen la cita para jugar! ¡Che, escombro! ¡Qué hermoso! ¿Te acuerdas que venían unos chupetines que venían así? Sí, sí, les decía yo eso. Que tenían silbato. Y después hay otro que tenían silbato y soplaba y tenía una canastita con una pelotita. El de la canastita ese. Y uno coloca la canastita. Sí, coloca la canastita que subí. No podemos tratar en la loma del oro. Y soplaba y... ¡Métale, viejo! Son diez cuadras del centro, Sole. Pero es lindo mirarla al Piemuana. Esta contribución nos jodió, pero... Sí, pero no es bellísimo el paisaje. A ver, para... ¡Un tero! ¡Un tero! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Suscríbete al piso! ¡No, por Dios! ¡Suscríbete al piso! ¡No, por Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video